Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina que temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más No te quiero perdonar Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asustas Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves cara, kiki, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Estoy tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dubia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi colillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si esa y fuck that no le gusta lo normal To' ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Lo joder debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos, si esa narga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me bato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nati Nada es lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Oh Eh, eh, uh-huh Felcio, felcio Caleb, 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 eh Uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Baby, besame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo No, 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 no No, 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 no Baby, baby En el antro Ven, seguimos de lado Quiero decir que lo pongo En el cuento Cinco de las mañanas Tonto En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Jeje, jeje En el antro bien coco ¡Suscríbete al canal!